Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en FIFA 23, como dije, hoy iba a subir un video, aunque un poco tarde la verdad, pero ahora ya subí, y vamos a jugar el modo carrera, que se hace como una serie, FIFA, así, van a haber dos modos carrera, uno que lo vamos a jugar con el jugador, y otro con el DT, el primero lo vamos a jugar con el DT, o sea, el primero con el DT, el segundo ya lo jugamos, bueno, el segundo ya lo jugamos, bueno, pero sí, se va a llamar Velas, y su apellido, no sé por qué, pero, a ver, ah no, este es el nombre, jejejeje, y su apellido es Messi, que la verdad no sé, bueno, y les sigo comentando, y todo eso, tipo, 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 ya, nada, pero, no mucho más, vamos a, a empezar, en el modo carrera, siendo un DT, y después ya vamos, perdón chicas, que, pero sí, vamos a empezar siendo el modo carrera, siendo un DT, vamos a jugar, vamos a jugar con un equipo de Latinoamérica, y a ver si nos fichamos en los equipos de ahí para allá, o nos quedamos con el mismo, pero eso no lo voy a elegir, va a ser totalmente aleatorio, así que, a ver si, pero si va a ser totalmente aleatorio, tipo, voy a soltar, voy a cerrar su cost, voy a soltarlo, y a ver, que me toca, y nada más que esto, mucho más, no, pero bueno, este, DT va a tener que ser bien, el, facherito, el corona va a ser marrón, ahí está, bien, con un gris Carlos, creo que está, bien, y el vello facial, tu tuuuu, así, o así, nada así, bien, y vamos con los atuendos, que me gusta, estos de acá, pero, Amigo soy yo Me parece muy viejo Esperate para que la voy a cambiar Amigo Parece muy raro Creo que la voy a cambiar Mirad amigo El pelo no le cambia Porque parece muy jovencita Este no es el mismo morro Ahora lo voy a dejar así Me gusta Ahora si Taca Un facherito Corbata roja Calcetinas rojos Y zapatillas Bien Bueno ponemos a avanzar Y se llama Club de actuético Y ahora si Nada más Vamos a Argentina Y esto va a ser totalmente Lo que yo voy a contar Una cantidad de resistencia Por los que no me creen Tres Dos Uno Argentinos Argentinos Juniors No está tan bien O sea Tipo Nos tocó boca Nos está tan bien Tipo Nos tocó muy ¿Qué? 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 Argentina Sudios No está tan mal No podía Le tocaba A Dolphin Que Muy asco Iba Iba a decir Cos Bueno la Pues ya Nada me tocaba Pero Me voy a poner Rosario Central Que lo mantiene Pero bueno Nos tocó Argentinos Juniors Y acá Nada más Que se quede Que se quede Y acá Empieza Nuestra Carrera Voy a hacer Una mini Transición Así que Ya volve Perdón por esa Mini Transición Chicos Pero ya estamos Aquí En Argentinos Juniors Eh Que no dije En Argentinos Juniors No sé Por qué me salió En Argentina Nací Jaja Vaya No importa Tenemos un mail Y acá empieza Nuestro Nuestro ¿Cómo es? Nuestro 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 inicio Nuestra Carrerita Como veis Tenemos Siete millones No tenemos Mucho más Pero yo lo que quiero Es ir a Calendario Y ver Cuando inicia Nuestro Primer partido Recién No No ¿Qué? Esto está mal Esto está mal Claro Y si seguimos bien Capaz podemos buscar Trabajos Internacionales Porque ahora Si buscamos trabajo No tenemos nada Definitivamente Pero tampoco Los internacionales Y Yo Por lo menos Solo Solo Por esta liga Me voy a pasarme El mes de enero Solo por esta liga O sea Solo por esta liga Solo por esta liga Tenemos periodo de transferencia abierto ¿Hasta cuándo? Solo enero ¿No? Si Después lo tenemos En julio Ahí capaz Pongamos Tengamos 14 millones Bueno Tampoco Voy a decir La cosa Pero bueno Vamos Chavales Mira Más cáliz Encima Tengo que sacar Tengo que sacar A Mariel Aries Y De Rosari Tenemos uno Solo Ah No tenemos Dos Tres No No Si Me gusta Y dos Pongas Así que Vale O sea Partir Y Centrar Mira Yo soy de capo Eso no cuenta Arquero No me ataje Tranquilo Tranquilos Tranquilos Que estamos mal Qué hago Chicos Esto no lo vean Esto no lo vean Esto no lo vean Esto no lo vean Casi Esto no lo vean uuuh 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 pam que hace bueno chicos acá no hayan visto nada pero bueno este entrenamiento lo voy a ir diciendo mas adelante por ahora no voy a poner entrenamiento solo descanso y mas adelante hago los los entrenamientos este lo simulo porque es el ultimo y bueno ahí es un poco mas este mas lo adelanto acá y avanzamos como la salvamos porque se entra se entra el el aparte 3 zonas las 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 que cancelaron lo mismo ok hola hola chicos si vieron un corte que no hice ese corte porque hace varios cambios y hacer y hacer todo eso en el video la verdad que nada y bueno estamos acá en en el primer partido en el primer partido en el primer partido en la fase de grupos del trofeo de campeones que justo la acaba de decir que hay muchos chicos que quieren sacar pecho para poder estar no no vamos a ganar porque somos argentinos corren ok 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 chavales chavales va la pelota desde el córner a la olla bien 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 se suma el peligro después del córner corre 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 tal corre lo máximo posible gooo nooo hoh 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 qué brazo uuuu el primero de ocho mira mira que pasa que pasa tan lindo Velas Messi la empezaron de Velas Messi Tengo que jugar con el tapadón del arquero. No! Para las situaciones, estoy muy mal jugando. Tengo la perfecta posibilidad de las opciones. Cosa que ahora voy a subir al fútbol short. Le da unas de media venturas. Como hace este partido. Pero bueno, tengo la perfecta. Me flipé en las posiciones como dos semanas... ...semano... Desde que subí el último video... Mano, no te la porre Bueno, no, esperás Desde que subí el último video, creo que fue hace dos semanas Ahí me fui a la ocasión y me subí a un 4 short Bueno, no pasa nada No pasa nada Tremendo ese pase Movimiento rápido Cerviro La pelota ahora ya descansa las manos del arquero Tengo miedo, chavales Eso fue Ahí está Oh, wow 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 Tengo que meter dos goles ya... Para ganar o por lo menos empatar Tengo que meter dos goles ya... Quedan 15 minutos en este partido Me siento como si... Me siento como si estuviera viendo el partido de Arabia Saudí Señoras y señores, hemos sido testigos de una trajada Subresaliente Gran acción Ahí nomás la dejan Bien bloqueado eso Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay un cambio, bueno, no importa. Mira, una le tiene que entrar. Bueno, en algún momento le voy a pegar una. O me la van a quitar. Ojo, le voy a pegar una. Y la agarro. No, me tengo que matar en esta. Si la pierdo, ya está. No hay chance. No hay chance. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo me la traje? No, amigo. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ya está, se tendría el partido. Ya fue. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Selena! ¡Selena! ¡Dale! 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 ¡Cerca del final! ¡Tatata! ¡Adi! ¡Selena! Si no se lo hubiera pasado. ¡Selena! ¡Es capaz me la continuaba! ¡Bueno! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Bueno! 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 Bueno, estábamos segundo, todos empataron, excepto Bany F que le ganó a... ¿A quién le ganó? Juntos vamos contra Bany F. Le ganó a... 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 Pero bueno... Eh, chicos, espero que les haya gustado el video. Suscribanse, denle like. Y este video se da sus videos viernes. Que tira. Bueno, pero... Espero que les guste. Y sigamos con el modo carretera. Bye.